Hola, ya estamos aquí de nuevo en Reflejos de mi Estado con estas niñas que están muy contentas hablando de los toppers, de la pérdida de toppers y calcetines. Con nosotros, Daniela, conmigo. Con ustedes también. Es como muy facilita, Daniela, con todos. Sí, porque le dijimos, ¿cuándo vienes al programa? El martes, ahí estoy. Claro, hay que ser en la vida decidida. Así como decidiste cambiarte de México a San Miguel y dijiste, ¿está más bonito? Bueno, Juan, tú me voy por allá. Pasé por Peña Bernal primero, que me encanta, pero está un poco aburrido. Sí, ¿verdad? Es precioso, está muy bonito. Mira, te cargas de una energía. Sí, pero nada más en los solticios de verano. ¿Y aquí qué se hace? Sí, en invierno es muy frío, pero pues no hay cine, no hay teatro, no hay... Pero pues te pones a escalar la peña, ya con eso tienes para entretenerte. Esa es un buen de más la veía. Y puros selfies. Y puros selfies con la... Bueno, si no conoces Peña de Bernal, pues vayan, está ahí por Querétaro, adelantito de Querétaro, muy padre, está bien bonito, aprovechense, sobre todo en verano y en invierno, que es cuando hacen las tradicionales... Hacen el festival del queso también. También festival del queso, y los viñedos en Freychenet, también está muy padre. Pero bueno, no venimos a hablar de turismo, venimos a hablar con Daniela. De los toppers. De los toppers, ¿verdad? De los toppers. ¿Qué podemos hacer ahí como algo fluvial, de una... ¿cómo se llama? Para recuperar todas esas cosas perdidas. Nunca le echan un topper, pero lo podría hacer. Eso de los calcetines y los toppers, de repente, o se te pierde la tapa del topper, o se te pierde un calcetín. Sí, pero con la bota no se nota, yo sí luego traigo uno de uno de otro, es otro porque él me los va a ver. Sí, claro. Mi hija, sí, ella sí tampoco se la descomplica y agarra uno y otro y total. Aparte, es de la moda. Exacto. ¿Para qué sirven los toppers? Nadie lo ve. Para tener calentitos los pies. No, sí, no, o para que no se te peste el pie con el, ¿cómo se llama? Con la bota o los tenis. No, pero eso también depende de cada zapato. O de cada quien, o de cada quien, ¿cómo se lavar? O sea, los pies, no los pataturas. Tú rías de cada quien porque hay unas que... Oye, yo tengo un olfato que quema la... No, no, no. Que te lo juro que yo puedo estar sentada y si la persona que está trae tenis y la pesta en los pies, o sea, no estoy así de cañón. Muy sutilmente. No, no, no me llega, o sea, cañón. A mí de repente... Cris y les dice. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Oye, agarras, abre su bolsa y saca el talco desodorante. Sí, sí, sí. Muy disimuladamente así. Disimuladamente así. Bueno, pues... ¿Quieres poquito desodorante? ¿No le dices? Sí, sí tengo, sí traigo, sí traigo. Oye, pero ve ya lo que nos truje Lencha. Lencha, 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 ya me la cambió. Lencha, Lencha. Ah, pero es que yo las que conozco es Lencha. Vienes de Camboya. Oye, ¿cómo? Hace rato dices, mi falda está bien bonita, pero parece un globo de Camboya. A ver, selfie para la... Cantoya. Posto para la foto. De Camboya. A ver, de Camboya. Es que les digo que... Bueno, de qué les digo que con esta falda parezco globo... ¿De dónde dije? De Camboya. De Camboya. Bueno, pero me imagino que en Camboya también va a haber globos de Cantoya. Es que ese globo está más chido, más bonito, más chido. Ay, Dani, me encanta que vengas, nos divertimos mucho contigo. Y a mí también invita nada más, ¿eh? Sí. Pues ya va a ser... Te vamos a invitar cuando no venga Miriam. Ay, tres días a la semana. ¿Y tanto? Ellos no pueden entender que yo soy una persona muy ocupada, trabajadora, ama de casa, muy, muy responsable. Sí, porque se la pasa buscando a nuestro sustento, Arturo. Sí. Yo soy fácil con café, Miriam. Ah, ¿ves? Miriam, hay café y yo aquí estoy. Ok. No, pues ahorita nos vamos a comprar unos paquetes de café. Oye, un costal, ¿no? Sí. Un costal. Bueno, pero ya, ya, entremos en el tema. Así es. Hablemos de constelaciones. Dani, pláticanos de ti. Un poquito. De mí un poquito. Bueno, les platico rápido. Me dediqué mucho tiempo de mi vida a prepararme y a estudiar por las situaciones personales que yo estaba pasando. Sí. Entonces, después de que se separaron mis papás, me metí a estudiar tanatología porque estaba viviendo un duelo muy fuerte y entonces, bueno, ahí caí en eso. Después, estudié primero actuación en una escuela rusa, que me encantó. Y todavía hago teatro y me fascina. ¿En ruso? No, en español. Los rusos eran los maestros, pues teníamos traductor. La escuela es rusa, pero es... Sí. Ajá. Los maestros, todo era ruso, entonces tenemos un traductor que nos decían... Y entonces, no, que dice que muy bien, que vas... Ah, ok. Muy interesante, muy bonito. Y luego estudié pedagogía. Y luego estudié tanatología. Y luego estudié biometriismo. Muy inquieta esta niña. Sí, es que en la vida a veces se te van presentando... Porque te juro que yo no las buscaba. Era de que vas a un lugar, a una reunión, y te sientas al lado de alguien que te dice y que te invita y resultaban ser los maestros. Y luego yo les decía, oiga, pues no tengo lana. No importa, luego me apagas. Les juro que... Ah, yo quiero que te la dejo. Todavía les debo, perdón. No, pero sí le voy a decir una cita, vamos a decir una cita. Ahorita me van a ver ahí. Por cierto, un saludo para los maestros. Nunca regresé. De verdad, siempre tuve la... Pero no le pagan mucho en el programa, así que tampoco no estén insistiendo mucho. No, de verdad, siempre tuve... Se me empezaron a aparecer los maestros y me decían, ¿sabes qué me puedes pagar haciendo mi asistente? Entonces, por ejemplo, yo iba con ellos a todos lados y aprendí muchísimo. Entonces, estudié después biomagnetismo, después estudié constelaciones fluviales, que son como constelaciones familiares, pero en agua. Y luego estuve en la escuela de Cristóbal Jodorowsky, que es el hijo de Alejandro, tres años, fui su asistente, y ahí aprendí el tarot de Marsella, y ahí aprendí sobre el árbol genealógico, la psicomagia, y bueno, siendo asistente de Cristóbal... Maestro. Es que es muy... Como saburá. No le pagan mucho en la mano, tampoco le pagan mucho. No, pues era un intercambio por la beca. Sí, claro. Por eso cambiaba y cambiaba y hacía varios cubos. Pero fue... No, fue maravilloso y todo lo practico. Entonces, ahora soy terapeuta así como holística, porque holístico quiere decir como... Sí, todo. Caja todo. Entonces, yo tengo a una persona que pide mi ayuda, mi consejo, y dependiendo cómo la vea, entonces aplico ciertas técnicas, porque tengo como un abanico de herramientas, entonces aplico una, las constelaciones. También para cada caso, las constelaciones sirven mucho, para otro labo genealógico, para otra la psicomagia, para otro el tarot, para otra la tematología. ¿Eso de la psicomagia qué es? La psicomagia es algo muy bonito. Son rituales de tipo artístico creativo que van directo al inconsciente y sanan heridas muy profundas. Por ejemplo, hace poco una de mis consultantes tenía un problema con su abuela materna. La abuela materna siempre la rechazó porque ella viene de un matrimonio de un señor que estaba casado, entonces su familia fue así como, ¡ay, la hija que se metió con el casado! Entonces ella era como la excluida, era como la nieta que no es mi nieta. La pastadilla. Ajá. Entonces ella creció obviamente con... Hay muchos así en la familia, si le dicen, ¿es la pastadilla? Sí, la oveja negra típico, por algo. No, 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 pues el bastardo es lo que más se utiliza en términos más aristocráticos. Sí, más antiguos. Entonces estas personas siempre se sienten que no pertenecen a la familia. Y eso les causa problemas de autoestima, de desarrollo, porque se sienten menos. Es más, se sienten que no merecen la vida, que no deberían de haber nacido, ¿no? Entonces le propuse una psicomagia, es que fuera a... Que en un plato... Esta es una psicomagia que es de los Jodorowsky, pues son los únicos que la hacen, y hay un manual de psicomagia. En un plato pusiera como la maldición de su familia, ¿no? Como lo que ella sentía que la abuela le decía, ¿no? De tú no mereces vivir, tú no eres parte de esta familia. Lo apuntó en un plato, se lo colgó en el cuello toda la noche, y después fue, viajó a un pueblo cercano, estaba la tumba de la abuela, con su plato colgado, y llegó ahí en la tumba con un martillo, rompió el plato, mientras le decía a la abuela, yo merezco vivir, yo soy valiosa, esto ya se termina aquí, y entonces luego hizo un hoyito, puso los pedacitos, puso una planta, y con miel escribió amor y libertad, y se fue. Esas cuestiones son como rituales, esas cuestiones al inconsciente son como bombas que cambian totalmente la predisposición que tienes tú para conducirte en la vida, porque si tú muy inconscientemente crees que no deberías de haber nacido, que eres una bastarda, que eres... así actúas en la vida, te sientes menos, dejas que te maltraten, andas con hombres que no te valoran, con jefes que te abusan de ti, pero cuando haces esta psicomagia y le dices a esta energía, ya, yo sí merezco vivir, y te amo y te honro, te veo, eres mi abuela, la la la, y lloras, y siembras esta planta que significa vida, y entonces dices, para el inconsciente es muy literal, volver a nacer, volver a nacer, y destruir esa maldición que ahí anda rondando, y la vida te empieza a cambiar mucho. Y simplemente en el momento que le dices todo eso a tu abuela, ya estás liberando tantas cosas de ti hacia el universo, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, y es parecido un poco a lo que se hace en constelaciones, que también es un ritual a través del cual vamos a sanar las energías que están dañadas en nuestro árbol genealógico, en nuestro linaje, entonces vamos a hacer un ritual con representantes de nuestra familia, aunque ya estén muertos, ¿verdad? No importa, o no tienes que ir por los reales, pueden ser muñequitos, que es lo que yo uso porque es más fácil. Sí, lo puedes ir por tu mamá, por tu papá, tus hermanos y todos los que te hicieron daño o algo en la vida. O juntas un grupito y entonces dices, oye, tú puedes hacer a mi papá y a mi mamá, y entonces ahí les digo lo que nunca me atreve a decirles. Pero eso no es cuando juntas un grupito, porque a mí me ha tocado, bueno, a mí me comentó una amiga de unas constelaciones que hicieron grupales o algo, y dices, es que estuvo muy grueso, porque fue así, entonces te empiezan a contar, pero no es como que todos los demás se enteren de todo lo que estás pasando también. Sí, también tienes, si lo vas a hacer así, tienes que estar dispuesto a abrirte enfrente de otras personas, porque si no, no sirve. Sí. O sea, si te van a, no sé, si yo fui abusada sexualmente por mi papá. No lo vas a sacar en ese momento, aunque de repente me dicen, a ver, Costela, y tú, no, bueno, es que mi padrastro y yo, este, no nos llevamos bien, pero no sacas el problema. Sí, porque soy la demás persona. Pues de qué te sirvió, pues de nada, ¿no? Y en agua, con los monitos es más fácil. Es que es individual, porque entonces ahí vas tú solito a la constelación, está la alberca, y entonces agarramos el muñeco que va a representar a tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela, el dinero, lo que sea, o son muñequitos. Entonces, estás con el terapeuta nada más. Y estabas hablando del tarot de Marsella, ¿en qué consiste? Marsella es, no es un instrumento adivinatorio de, ¿te vas a conocer un hombre rubio? No. Es un instrumento que está basado en arquetipos, que los empezó a trabajar Carl Jung hace muchos años, un gran terapeuta, y entonces, este tarot va al inconsciente profundo por medio de estos arquetipos. El tarot tiene arquetipos paternos, maternos, del trabajo, de la vida, del amor, y te señalan como la energía que está vibrando en ese momento y que te está atorando o que estás proyectando a nivel muy, muy inconsciente. Entonces, el tarot, por ejemplo, yo lo uso en las terapias cuando llega alguien que viene cerrado, 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 y por ejemplo, alguien que fue abusado y como que no me quiere decir, ¿no? Y entonces, le empiezo a preguntar y me da vueltas y digo... ¿Y tú lo puedes determinar? O sea, como que lo presientes o lo sabes. Sí, se está turisteando aquí. Un sexto sentido adivinatorio, Dani, ¿no tiene aquí? Pues es que ya con la experiencia ya veo cuándo se están haciendo los turistas, entonces ya es así como, no, es que mira... Hay gente, es que, sí, hay gente que me pide una consulta y entonces, pues cuando pides una consulta a un terapeuta es porque, ya me congelé, mira, es porque te está yendo, te está... algún problema tienes, ¿no? Entonces me piden la consulta y cuando empiezo a platicar, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué estás casado, casada? Sí. ¿Y qué tal tu matrimonio? Increíble. Felizmente casada. ¿Y tus hijos? Increíble, no, soy feliz. Y, ah, este, ¿cómo te llevas con tu papá? Ay, mi papá lo adoró. Tu mamá... Entonces yo digo, sí, yo digo, entonces aquí ven... ¿Tu trabajo? Ay, me encanta mi trabajo, amo mi trabajo. Entonces yo digo... ¿A qué veniste? Ajá, entonces como que le rasco por otro, entonces es que... No, bueno, es que yo, pues... ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa, Daniela? Que la gente quiere, la gente te dicen, ¿no? Y me he tocado, mis amigas me dicen, es que fui con fulanita de tal, te lo juro literal, no les dije nada, yo nomás llegué y me senté y fulanita de tal me empezó, te está pasando esto, te está pasando esto, entonces me imagino que a lo mejor la gente piensa que vas a llegar, que van a llegar y que tú les vas a decir, nomás con la mirada ya les vas a decir todo lo que están pasando, ¿verdad? Si quieren magia luego, ¿no? Pero también la actitud te habla, ¿no? La actitud dice todo. Sí, pues con la experiencia cuando tienes instinto y eres observador, pues ya sabes, hay gente que desde que entra por su postura y su forma de hablar y su gesto, este, veo que está muy enojada, por ejemplo, ¿no? Y le digo, me comenta, no, es que mi papá me, cuando yo era niña, ¿quién saqué? y eso te molesta, no, ya, se me olvidó, yo ya lo perdoné, ya. Ya pasó. Y digo, claro, lo veo y digo, no, claro que no, lo trae, y cuando le digo, ¿qué pasó? Es que mi papá, entonces, cuando yo, entonces, claro, se lo dio todo a mi hermano, no, pero ya, ya lo superé. Entonces, ¿por qué te trobas? Exacto, entonces hay que, pero yo no les puedo decir, mira, yo, yo estoy viendo, tengo que hacer que ellos lo descubran, porque si no, no sirve. Entonces, esa es la labor del terapeuta. Poco a poquito abriendo, abriendo. Que lo tienen que sacar, si no. Que ellos tienen que caer en cuenta solitos, de decir, no, si todavía me afecta, no, si estoy enojada. Porque si yo se los digo, me van a esperar, estás loca, ay, terapeuta no sirve. No, no como terapeuta, y eso se los, se los recomiendo, cuando vayan a cualquier ejercicio terapéutico, si les dicen qué hacer, o si les dan así, mira, tú tienes esto, y esto, y esto, y entonces tienes que cortar a tu novio. Yo a veces veo relaciones, horribles, y yo no le puedo decir corte a tu novio, a menos que la esté golpeando, entonces, porque ya es otro. Ah, si, hasta le llevas el M. Ahí, sí, ahí ya, ya está en peligro la vida de la persona. Pero a veces me cuentan así, de, ay, mi novio tan lindo, y digo, ¿qué hace esta mujer? Metida en esa relación. Me golpeó en la mañana, pero en la noche ya está. Me ama, ¿no? Entonces, excepto por los golpes, que ahí sí le diría, ahorita agarra, y más si tienes hijos, ahorita vas y agarras tus cosas, y salte de ahí. Pero si no, tengo que hacer que ella se dé cuenta, decir, yo no voy a estar en una relación donde no me valoran, y decidí terminarla. Pero a veces, pues pasa mucho tiempo. Bueno, pues entonces, allá en casita les recomiendo que si tienen algún tipo de problema, por pequeñito que sea, pues piénsenlo, llémanos aquí al 73 4104, está Daniela con nosotros. Con todos. Con todos. No, pues están con nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? ¿Vamos al corte comercial y regresamos? Así es, Arturita. Vamos a un corte. No se vayan, este reflejo es de mi estado.